Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hoy voy a hacer algo que me estuvieron rompiendo los quinotos bastante tiempo, y recién ahora como que se me ocurrió hacerlo, porque parece que tuvo un resurgimiento esta aplicación barra página, porque también se puede hacer de manera anónima, entre comillas, que se trata de Omegle, omegle.com, pensé que era .net, no sé por qué flashe eso, pero bueno. En primer lugar tiene dos opciones, dos opciones para poder navegar en esta aplicación que van a ver ahora. Bueno, como verán, dice www.omegle.com, en donde tenés supuestamente más de 40.000 personas en línea en todo el mundo. Te ofrece algo moderado, ingresas acá, en lo que es vídeo, y como este, entras al chat totalmente random, en español o en inglés, el idioma que vos quieras. Y después tenés este, adulto, sección no moderada, ¿sí? Que vamos a ver después, a ver con qué carajo me encuentro por ahí, ¿sí? A ver si se da algo raro o no. Bueno, y disculpen desde ya la calidad de la cámara, porque estoy usando la camarita clásica, ¿no? Para poder hacer esto más fluido y que la máquina no me explote, ¿sí? En la cara, para poder hacer este tipo de vídeos. Así que nada, gente, disculpen la calidad, sé que bajé la calidad un poco en ese sentido, pero bueno, es lo que hay. No tengo idea con qué me voy a encontrar, y bueno, es así como va esto, así que, sin más que decir, así comenzamos. Bueno, vamos a vídeo, sección sin moderar, a ver con... Comience a chatear, ok. Vamos ahí. Ay, 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 ok. No, pelotudo. Hola. Andá bien, ¿vos todos bien, vos? Ahí cada uno. Seguimos, a ver, con qué no contamos. Ah, guay, ahí tenés vos. Hola. Hola. A ver qué soy, un perro, un conejo. Sos un ser humano disfrazado de perro. Correcto. A ver, ¿estás grabando eso? Porque parecés youtuber, ¿verdad? Lamentablemente lo soy. ¿Cómo te llamás? A ver, así te sigo. Bueno. ¿Cómo te llamás? Ahí te digo. Ok. No te asustes con los vídeos que hago, ¿eh? Espero que no. Ok. Ahora, después te sigo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Continúo mi camino. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué onda, loco? Compartí una cerveza, ¿no? ¿Que tienes un podcast o qué? Nah. Streamer. ¿Conoces el término, conocés el término argentino pelotudeando? Pelotudeando. Lo conozco, lo conozco. Y esa es una silla de pelotudear. Exactamente. A donde se sienta un pelotudo. Un señor pelotudo. Para los chicos. Un señor pelotudo. Perfecto, vale. Yo ando aquí parecido. Aburrido como tronco en desierto, ¿no? Así es, así es. Tomando una buena cerveza. Una buena estrella Galicia 1906. Espectacular, como tiene que ser. Con toque acaramelado. ¿Roja o negra? Roja, por supuesto. Real vintage. Bien. No conozco la marca, no la conozco. Debe ser buena, seguramente. Claro, Heine. Bueno, las internacionales que todo el mundo conoce. Hemos corona, etc. Eso es. No, no, acá tenés un montón. Acá hay un montón. Acá hay un montón. Querido, un placer. Muchísimas gracias por la buena onda y continúo mi camino. Dale like. Suscríbete. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Está usted? No tan bien como usted, pero estoy bien. Gracias por preguntar. Se ve refachera tu silla. Muchísimas gracias. No puedo decir lo mismo porque no veo nada. XD. ¿Eres youtuber? Lamentablemente sí. ¿Estás grabando un vídeo? Sí. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? El Justy. Vale. ¿Quieres contenido para tu canal de YouTube, no? ¿Cómo? ¿Quieres contenido para tu canal de YouTube? No me hace falta, pero sí. En esta ocasión no viene mal. Espera, llamo a Elmo. Elmo, ven. Hola, soy Elmo. Mirá que me dijeron que iba a estar interesante esto de Leomegle, pero... Esto está muy alejado del contenido que yo hago, pero... Me podría encontrar con cada cosa acá y, de hecho, me están cumpliendo de a poco. Es verdad, aquí hay cosas traumantes. Elmo ha visto otras cosas muy traumantes. Oh, ¿qué ha visto Elmo? Suicidios, peines, de todo. Oh, qué tragedia. Qué fuerte de ver. Eso, ¿crees que es fuerte? He visto sectas, he visto cómo mataban a niños. He visto incluso cómo violaban a una niña pequeña. ¿Me amenazas? ¿Me amenazas a Elmo? Sí, amenazas a Elmo, sí. Felicitaciones, ya se amenazan. No hay nada en esta mugrienta existencia que a mí me sorprenda, ¿sí? No te sorprende nada, ¿eh? Absolutamente nada, ¿eh? No. Mis felicitaciones. Muchas gracias. Has pasado el nivel 2020. Ahora toca sorprender. ¿Y qué más? ¿Qué más tenés? ¿Solamente imitaciones sabés hacer? ¿Solamente imitaciones sabés hacer? ¿En oscuras? ¿O sea que estás ocultando algo? Ojalá mi cara, hijo. Este mundo no está preparado para verme. Oh, entonces date otro mundo. Hmm. Interesante teoría. Yo tengo una teoría, pero es una teoría que haría que alguien le explotara la cabeza. Dímela. Bueno. ¿Tú crees? ¡Ay, qué bonito gadget! A la mierda el personaje Es que con un gato se descontrola el personaje A la mierda el personaje Que hijo de puta, bro Mantenete en la línea, chabón Mantenete en la línea, porque si no, esto es cualquier cosa ¿Me entendés o no? Si vamos a actuar, actuemos bien Sí, pero es que es un gato, ¿sabes cómo? ¡Carajo! ¿Qué te pasa? ¡Profesionalismo, por favor! ¡Profesionalismo! Yo tengo profesión Profesión de roquero, soy roquero Vendo piedras, ¿quieres una piedra? El chiste, el chiste Sos malísimos, hijo de puta Sos mal Si usted no son muy buenos ¿Cuántos suscriptores tienes en Justy? Muchos ¿Cuántos son muchos? Muchos Búscalo A ver, espérate A ver, ¿cómo se escribe el Justy? El espacio Con el Y al comienzo y al final Justy No, Justy Justy es otra cosa Es medio maricón A ver, ¿me lo escribes aquí? Pero me voy a ver A ver, ¿pero no es aquí? No sé cómo se hace A ver, ¿qué? ¿Lo puedes escribir en el teclado este de Omegle Para que vea cómo es? O sea, literalmente no te entendí ni verga Ahí está Vale, espérale A ver A ver A ver cuántos suscriptores tienes Yo también tengo un canal de YouTube A ver, sí Y está todo en negro, ¿no? Y con la voz de Elmo Me imagino que voy a tener mucho No, no soy Mi canal de YouTube Tengo una máscara Elmo es tímido 15200 Estás famoso, estás famoso Si fuese famoso No estaría acá Y tendría placas de YouTube por acá ¿Lo ves? ¿Hay placas de YouTube acá? No, no hay placas de YouTube No soy famoso Sí, pero con más de 1000 suscriptores Imagínate que 20200 personas te están viendo En la vida real eso Llena tu casa Llena el barrio de tu prima Llena tu tía Y luego A lo mejor Si das tu dirección Te sacas a 2200 personas Mirando por la ventana Te levantas y dices ¿Qué mierda pasa aquí? Y a lo mejor alguien Se mete por tu ventana Y te ve O sea, ¿sabes qué? Literalmente un Loco Tú eres locura O sea Elmo Ha sido un placer Te veo por las redes Ya me tienes contactado Así que Continúo con mi Y bien Hasta acá La primera parte De este Omegle A ver Hay mucha gente Hay muchos hombres Hay muchos hombres Mostrando pitos En esta Aplicación Sin filtros O sea Da exactamente igual Si entras Para mayores de 18 años O otra cosa Es exactamente lo mismo Por eso Lo que dije al comienzo Yo dije Bueno Va a pasar que Que una cosa Sea distinta de la otra Y no fue así La verdad Hay muchos Muchos degenerados Así que Gente Sobre todo Padres Madres Mucho ojo Con todo lo que Sus hijos consumen En estas páginas Porque es re fácil Entrar acá Y hay muchos Degenerados Acá Ojo con eso Pero Fuera de eso Y paralelamente Si te gustó el video Manito arriba Todas esas cosas Y si te gusta Esta clase de contenidos Ya sabes Me lo dejas en la caja De comentarios Y nada más Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal De Justy Y nos veremos En la siguiente Bye